¿Qué pasa con los buques? ¿Se habrá logrado el descarguío del combustible en el vecino país de Chile? El presidente de YPFB está con nosotros, señor Torgaten, qué gusto saludarlo, buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. Sí, evidentemente ya hemos descargado parcialmente el buque, estamos en proceso de descarguío hasta mañana, hasta las 5, 7 de la noche que se abre la ventana. Hemos estado continuamente mostrando esto en las imágenes en nuestro centro de monitoreo. El buque se está descargando, el problema que tenemos ahora es de que las cisternas están en tambo quemado, tenemos 95 cisternas que están en el punto de bloqueo en tambo quemado, que esperamos que ya puedan ir pasando para que podamos recoger el combustible, porque el combustible tenemos que recogerlo de nuestra terminal terrestre y lo hacemos a través de camiones cisternas. Buenas noches, Armin. Decía el dirigente del transporte urbano que hay 600 cisternas en Arica, ¿este dato es cierto o no? ¿Y qué va a permitir la llegada de este cargamento de diésel, si se puede decir, que está siendo descargado del buque en este momento en Arica? ¿Cuánto tiempo de autonomía le va a dar a la población en el consumo de diésel particularmente? Bueno, no tenemos 600 cisternas en Arica, no las tenemos, tenemos 300 cisternas que están en tránsito en el país, 140 con gasolina, 160 con diésel, es lo que tenemos hoy en el país circulando con combustible, tenemos 95 que están con intención de salir hacia Arica, tenemos alrededor de 60 cisternas en Arica, que necesitan juntarse con esos 95 para comenzar la carga del producto, ¿no? Esa es la situación que tenemos actualmente. El combustible, bueno, son alrededor de 35 mil metros cúbicos que hemos descargado, 35 millones de litros, lo que tiene capacidad nuestra planta de Arica es de poder despachar alrededor de 3 mil metros cúbicos por día, entonces estamos hablando de que tenemos una capacidad de despacho de unos 12 días actualmente, con lo que ya hemos descargado, ¿no? La idea es justamente poder continuar las descargas, tenemos cuatro buques, este es el primero que estamos descargando, este buque tiene una capacidad de 44, vamos a descargar los 44, después descargamos el segundo buque con otros 44, y bueno, la estación tiene una capacidad de despacho de 100 sistemas, como mencioné, lo cual nos va dando para 24 días en total con estos dos buques de diésel. 24 días, presidente, a ver, los transportistas dicen que nos diga la verdad, es decir, va a ser para 24 días, digamos hasta finales del mes de agosto, ¿qué va a pasar luego con septiembre, octubre, noviembre, diciembre? ¿Cómo se les puede garantizar a los transportistas y a la población en general el suministro del diésel? ¿Ellos quieren tener esa certeza, esa seguridad de que en los siguientes meses no vamos a volver a estar en el mismo problema, no van a volver a tener que pedir a través de bloqueos que tengan combustible? ¿Qué les dice usted? A ver, esta es una operación normal que hacemos, no es una operación de que, uy, llegaron dos buques y ahora solucionamos el problema con estos dos buques, no. Estas son operaciones normales que hacemos, todos los meses descargamos dos a tres buques por mes, solo que ahora tuvimos un problema de marejadas, ahora hubo una ventana que no se abrió, esperábamos que se abra la ventana y no se abrió, y por eso tampoco es de que no hubo combustible, es importante decir eso, no es de que no hubo diésel, estábamos despachando al 70% del diésel, obviamente ese diésel que nos faltaba era el diésel que necesitábamos descargar de los buques, pero los buques que van llegando a Puerto Arica lo hacen dos a tres buques por mes, uno de crudo, dos de diésel, uno de gasolina, uno de diésel, uno de crudo, y ahora por eso es de que tenemos en cola los buques, porque normalmente nosotros por ventana hacemos llegar máximo dos buques por ventana, hoy día estamos con cuatro buques en el Puerto Arica, uno de gasolina, uno de cruz, dos de diésel, estamos priorizando descargar el diésel, pero los contratos y los buques que van llegando en el mes de agosto van a llegar otros buques, en el mes de septiembre van a llegar otros buques, pero solo los buques no hacen que la logística complete, ¿por qué? porque podemos despachar 3 mil metros cúbicos, el resto tenemos que ingresarlo por Paraguay, por Argentina, por Perú, como lo estamos haciendo, entonces la cantidad de cisternas que entraron por Paraguay, por Perú, en diésel específicamente, hicieron que podamos mantener este 70% de abastecimiento, ese 30% faltante era lo que necesitábamos de Arica, y que en realidad no son 30% faltantes, es 30% más stock, ¿no? entonces, así es como funciona la logística, entonces no es de que se acaban estos buques o para cuánto nos duren estos buques, y que después ya no hay buques. Perfecto, presidente, muy buenas noches, Denise Quiroga también los saluda, por favor, quisiera que nos explique acerca del origen de estos buques, se habla de diferentes regiones, Paraguay, Argentina, y también Rusia, este último sería como parte del acuerdo que se ha logrado con el gobierno ruso. Bueno, buenas noches, Denise, evidentemente la proveniencia del diésel viene desde Paraguay, viene desde Perú, los buques, sí, tenemos buques que provienen de Rusia, y al final creo que no importa de dónde sea la proveniencia del diésel, lo importante es que el diésel llegue y pueda llegar a toda la población, así que bueno, eso es en lo que estamos trabajando, y evidentemente vamos a tener más cargas y más buques que van a llegar de diferentes procedencias, el buque de crudo, eso es crudo argentino, la gasolina es de Estados Unidos, y el diésel es ruso. Presidente, ¿cuál es el reporte económico que ustedes tienen? A ver, ¿es suficiente los recursos económicos con los que cuenta el país en este momento para poder garantizar el abastecimiento de combustible para este año o para el siguiente año? Claro, yo entiendo este tema que ha sido cíclico lo de las marejadas, y yo le pregunto esto ante las declaraciones del presidente Luis Arce, que en algún momento instó a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar los créditos para tener recursos para comprar combustible. Evidentemente, mientras más recursos tengamos, no tenemos recursos ilimitados, tenemos los recursos para ir ingresando al país el diésel que vamos consumiendo. Si tendríamos los recursos, por ejemplo, que el presidente Luis Arce ignustó a la Asamblea, sería ideal porque tendríamos una cantidad de diésel y gasolina para poder comprar y poder tener mayor cantidad de stock, y evitar este tipo de situaciones. Obviamente los recursos que tenemos no son recursos ilimitados, no es de que nosotros tenemos que dar prioridad a cuál es el combustible más barato. El combustible más barato siempre va a ser el que venga por buque y el que llegue a la terminal de Arica. Siempre va a ser el combustible más barato. Entonces nosotros pagamos primero ese combustible y después vamos pagando los otros combustibles para que ingresen al país que tienen precios mayores. Entonces, obviamente, por Arica podemos ingresar 3.000 metros cúbicos, necesitamos ingresar otros 3.000 metros cúbicos. ¿Qué lo vamos haciendo por los otros puntos de importación? Así funciona, ¿no? Entonces, evidentemente, si tendríamos mayor cantidad de recursos, si la Asamblea apoyara, nos permitiera tener mayor cantidad de recursos, podríamos tener mayores stocks de combustible. Eso es evidente, ¿no? Pero si no se llegaran a probar los créditos, presidente, ¿hay los recursos garantizados para que no tengamos que atravesar algún desabastecimiento? Evidentemente, estamos trabajando continuamente para tener los recursos, poder comprar el combustible, mejorar la logística, disminuir los costos, y es lo que venimos haciendo ya hace más de dos años cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y nos develó el problema que habíamos heredado. Nos develó que no teníamos una logística adecuada, nos develó que solamente teníamos una planta en el exterior del país y somos un país mediterráneo. El combustible va por buque. Somos un país mediterráneo. Teníamos que tener más plantas. Esta guerra de Rusia y Ucrania nos develó que teníamos varios problemas que lo fuimos solucionando. Hoy ya tenemos una planta en Perú, estamos viendo una planta en Paraguay, entonces estamos trabajando, hemos revertido los ductos, estamos trabajando en mejorar esta logística para que cada vez sea más barata, más eficiente y que podamos garantizar el abastecimiento. Armin, un tema, una pregunta vinculada a lo urgente. El diésel que viene de Arica, ¿se va a priorizar en algún sector la entrega de este diésel? Considerando que los productores están sufriendo la campaña agrícola, también el transporte público, fundamentalmente, ¿se va a dar alguna prioridad a algún sector con esta entrega de diésel? Y le agrego algo más, hay sectores productivos que están reclamando o pidiendo la liberación de la importación de diésel para poder afrontar estas urgencias. La liberación está garantizada, Tufi, ya hemos dado permisos a más de siete empresas para que puedan importarse combustible, entonces no hay que utilizar esto de la libre importación como un pedido político. La empresa que quiera hacer la libre importación está garantizada y hemos dado permisos como el IMPFB, pueden hacerlo, el que quiera comprarse diésel puede hacerlo, así que no hay ningún problema para eso. Y sobre la primera pregunta, el combustible que entra por Paraguay, Argentina, está priorizado para justamente Santa Cruz, entonces ahí toda la parte productiva de Santa Cruz va a contar con este diésel que está entrando por Paraguay, que son alrededor de 30 a 35 mil metros cúbicos, es más o menos la misma cantidad que entra por el buque y toda la parte que entra por el buque se va a encargar del abastecimiento del resto del país. Entonces estamos precautelando la logística normal que utilizamos y todo lo que entra por el buque llega a la planta de Sencata y de la planta de Sencata, en La Paz, comenzamos a distribuir al resto del país. Presidente, a ver, ya para que quede claro y para que la población también esté más tranquila este descarguido que se está realizando en este momento, ¿cuándo estaría llegando este combustible al país? Concretamente, sábado, domingo, el lunes, ¿cuándo? El sábado debería estar llegando al país, pero por eso instamos al transporte a que dejen pasar las cisternas. Tenemos 95 cisternas paradas en los bloqueos, necesitamos que esas cisternas pasen, el combustible ya está en los tanques y hemos descargado el buque, el buque y el diésel ya estén los tanques listos para cargar en las cisternas, pero necesitamos que las cisternas pasen. Presidente, por favor, ya para ir concluyendo y de antemano, gracias por habernos acompañado. Tal vez su opinión personal, si me lo permite, ¿qué opina usted de suspender la subvención de los carburantes? Bueno, actualmente tenemos un precio, el precio lo vamos a mantener, no estamos viendo algún cambio en el precio actualmente, así que bueno, seguimos con el 372 en el diésel, vamos a sacar el biodiésel con un nuevo producto, ya estamos produciendo biodiésel, vamos a tener un combustible que va a ser de mucha mejor calidad, más amigable con el medio ambiente y bueno, ese va a ser otro producto que tengamos en su momento. ¿Cree usted que será sostenible a largo plazo todavía la situación de la subvención, que sigamos así? Bueno, tenemos la subvención, es parte de la política, vamos a poner otros productos también en la mente del consumidor, hemos sacado la gasolina premium que tiene un precio menor, tiene mejor calidad y tiene un precio mayor, tiene mayor calidad, tiene un mayor precio, entonces obviamente la persona que tiene un vehículo nuevo que quiere cuidar su motor, puede ir y utilizar la gasolina premium, si prefiere no gastar tanto y bueno, tener una gasolina de peor calidad, se puede ir a comprar la gasolina especial, lo mismo vamos a tener con el diésel, vamos a tener un diésel de mejor calidad y vamos a tener un diésel de la calidad estándar que tenemos ahora, entonces ahí ya va a depender de cada sector cuál es el precio que desea pagar y seguramente en su momento también estamos pensando en una gasolina ya de mucho mejor calidad que tenga un precio diferenciado, pero bueno, vamos a tener para los diferentes mercados una gasolina como se tiene a nivel mundial, no tenemos diferentes gasolinas que tienen diferentes precios. Presidente Dorgaten, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Igualmente, muchas gracias.